Bueno Pablo, una actividad diferente, hoy compartiendo con los chicos de acá, de la dirección, comentamos un poco como lo viste, imagino que disfrutaste una linda mañana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a todos los jefes del centro, la verdad que estoy muy contento y muy agradecido con la vida de darme esta oportunidad de compartir con los chicos, la verdad que bueno, siento una alegría muy grande y nada, me hace sentir emocionado y nada, muy feliz por lo que estoy haciendo y por lo que genero también. ¿Estás cayendo Pablo ver esta muestra de cariño de los chicos, pasen los más niños también, que te ven de quienes se quieren sacar una foto, en los adolescentes, ¿estás cayendo en lo que estás provocando en la gente, en los catamarcaños? Sí, un poco, lo estoy viendo, me hace sentir muy querido, me hace sentir, bueno, amado por ellos, la verdad que me toman como un ejemplo, trato de dar lo mejor de mí, trato de ser mejor persona cada día, bueno, yo creo que esto me va a servir para que mañana siga mejorando y siga con mucho más ganas para adelante y con muchas más ganas de triunfar y de llegar a mi objetivo para que darle más alegría a ellos y a toda la gente que me sigue. Bueno Pablo, esto es un, a ver, para desconectarte un poco, mucho entrenamiento, venís entrenando para los próximos desafíos y esta actividad es como que por ahí para despejar un poco la cabeza y pasa un lindo momento, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, como digo, me encantó, bueno, muchísimas gracias a Lale por venir a acompañarme, por mostrar también él con los chicos, la verdad que como digo, estoy muy contento, muy agradecido a Dios por esta hermosa oportunidad y como digo, esto me da más fuerza y más ganas de seguir adelante. En los cuantos deportivos, ¿cuándo será la próxima pelea? Y si Dios quiere voy a estar peleando en julio, no sé qué fecha, pero seguro antes del fin de mes, después de la Copa América, de los olímpicos, la verdad que bueno, vengo preparándome bien, estoy concentrado en lo que quiero, en mi futuro y nada, es mi gran sueño que es ser campeón del mundo. Muchas gracias. Bueno, por último, quería mostrar llegar a lo que nos hicieron y nada, agradecido por estar con los invitados, nos hicieron de la misma manera. Gracias. 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 Gracias.